Somos novios Más grande en este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios, nos deseamos Y esta vez, sin motivo, sin razón Nos enlazamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y duro Y como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordarles que tu amor solo es de eso Sin hacer más comentario Somos novios 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 Somos novios